Mi mamá me dijo antes de que me enamorase Que pensara bien lo de pasarlo mal por alguien Y contigo no me lo pensé Ya no sé si habrá segunda pared Porque en la primera no di lo que pude darte Y todo cambió Y ahora tengo que verte con él Contigo era verano y tengo frío Contigo era una estrella y ahora floto en el vacío Contigo era un temazo del Tonjón Contigo era distinto Y ahora soy un verso en el fondo de un cajón Te has dejado el top de los Rolling Stones Solo ante el peligro Sin ningún revólver en mi cinturón Yo sé que me quisiste Y cada vez que salgo por Madrid me pongo triste En el metro dicen que sonría Son las seis de la mañana y solo pienso En follar contigo en un portal de la Gran Vía En decirte que todavía te pienso En decirte que todavía te quiero En decirte que por ti sin escalera subo al cielo Me he tomado dos pastillas rosas He fumado y he bebido y no se va esta cosa Me he caído mil veces al suelo Y las hostias duelen menos que volver a recordar tu pelo Me he comprado entradas para salir de tu vida Y he hecho lo imposible pa' olvidar esta movida Y ahora que llega el momento de la despedida Siento que si lo hago no seré más que suicida Tengo ganas de salir del agujero Pero sé que no estarás arriba Tengo tanto que decirte que lo gritaré primero Pa' que lo segundo sea mi plan de huida La verdad es que después de todo Sé que nunca se van a cerrar estas heridas Cicatrizan si te ven feliz con otro Y duelen menos al ver que te cuidan Duelen menos al ver que te cuidan Duelen menos al ver que te cuidan La verdad es que después de todo Sé que nunca se van a cerrar estas heridas Cicatrizan si te ven feliz con otro Y duelen menos al ver que te cuidan Duelen menos al ver que te cuidan Duelen menos al ver que te cuidan